Hola que tal, yo soy Shaxx, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el episodio pasado nos quedamos derrotando Ayer el gimnasio fantasma Y ahora nos a Morty Y nos tocaría ir hacia el nuevo gimnasio Que está en nivel, si no me equivoco, nivel 40 Le ganamos el combate en el Geisho Con un gran 2 a 0 Con un gran performance de Bell Que se tumbó todo el equipo Rival en el segundo combate, fue épico Pero bueno Acá nos dan el MT, esto es justo permitido Y acá, todas las rutas Nos dan Un poke Salvo la última Que es la ciudad Me acuerdo como se llama La ciudad de Orquídea Que nos da 2 rutas por el saco Que nos regalan esa ciudad Así que nos tocaría ir corriendo Porque pienso Terminarlo en uno No, en uno no creo En dos capítulos A lo mucho Tenemos que ir hacia el este No, perdón Hacia el oeste Así que aquí vamos Comenzamos esta bonita aventura La primera captura Y el primer Pokémon de la ruta es un... CYPER CYPER Llegando a la ciudad de Orquídea Llegando a la ciudad de Yasmina Toda la ciudad de Yus Si no me equivoco Y vamos a hacer más Vamos a hacer más D'almena DźV Drogli A la ruta 3 2 3 Atrapada, la fighter Si, le vamos a poner Una vez voladora, así que le vamos a poner como una gran participante del funado Perfecto Voy a intentar meternos por acá No me miro Gracias No, me vivo, ya no importa Lo que si, le voy a ver que tienes a abrir Niño El nivel de 10 es 40, tiene que tener cuidadito Esto se puede tener muy impitas que digamos, pero va a ayudar Con el ataque que tiene Gashi Perfecto Gashi tiene cebo, lo que no importa Hay que intentar no perder a ningún pobre Porque si bien es tarde Vamos a plorar, perfecto Adiós No 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 Manos, no me voy a dejar por favor Fallacitos Tiene uno al menos, uff Pijoto Ok, pelea del pájaro Actuar el fuego, es Pijoto No tiene ningún efecto Ok, vamos a correr No tengo nada Creo que el nudo tenía era... Mmm, igual sí Igual tenía la branch De toda la defensa del final Perfecto, no fallo con esto Sí, un peso ¿Y esto procede? Excelente No, 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 no Ahí te ves Un placer Muy bien, esto lo da Javier Ya problems Porque todo tiene advención Si, es nuestro No puedo hacer ¡No puedo hacer mal! Ja, ¿no? ¿Como el vecino de la base está perdido? ¡Porque el último, aquello! Tenía que hacer. Mawai. Mawai, Mawai, Mawai. Un Seville podría ser excelente. Vamos a tratar, un 39. El primero que voy a pechar. Oye, se quedó volando en Star Rapper. Ah, no, no es. No vamos a pelear. Ya, suéltame. Ya, suéltame. Yo no quiero ver si tengo que darle el número uno. Porque es... obligatorio. Ya, tengo que estar esperando. No me acuerdo si me dan algo acá. Ah, no sé. Tinieblas. Bien, como son ellos. En fin. Acá nos dan una leche mumu, creo. Me he quedado. No estoy seguro. No hay problema. ¡Ahhh! No sé qué hago hablando con las juntas. En fin, nos largamos. Ruta 39, bajamos ya espacito para que veas el peyazo. No te veas, pues... ¡Está listo, está listo! Lo vamos a tratar. El primer Pokémon de Ruta 39 es Spoon... No te pasa. ¡Ay, ay! Ok. Todos nuestros equipos que tenemos no podemos ya... Bien, y fallamos. Desquite esto, a ver. No nos da tan mucho que digamos. Deja de fallar, por favor. Por fin. Sí. ¡Ay, ay, ay! Sí. Sí. Por la mano adelante vamos a ver que es el último... Perfecto, la tercera. ¿Cuánto vamos? 10 minutos. Papeando, dos capturas nuevas. Vamos a poner ya a mi gran compañero argentino. Un saludo, si estás viendo esto. Jam no jam. Perfecto. Seguimos nuestro camino. Llegamos a Cielo Olivo. Imagínate, no podíamos entrar porque está... Ajá, Silver. Vamos a hacer el paro, como que hacemos nivellitos. Porque ahí tenemos una gran diferencia de nivel, que son 6 niveles. En cambio, si volvemos más tarde, no va a ser igual. Vamos a comprar de una vez. Por favor. Por favor. Unos 20 creo que va a ser Sofín para este tramo. Sobre todo, tiros papelentes. Unos 11, Sofín. Para todo el tramo. Vamos a ir a capturar. Acá abajo. Y acá a la derecha creo que hay una opción. Creo. Bueno, primero poco menos de ruta que es Zoom. No debería haber aparecido el opción. Ya parece un tramo. Es normal. No, no. En fin. No, no. ¡No, no, no! ¡No, no! Vamos a ponerle... ¡Ay, te queda chiquito de durandes! Vamos a usar... Vamos a ir a la derecha para el objeto Creo que hay un objeto Pero no lo recuerdo Sí, eso es Paz mental, esto sí me sirve Esto sí me sirve Sobre todo para el Melody Volvamos al centro de Pokémon Para curar al Estarrastro Los Paz, Paz Sus PP, más que todo Creo que acabamos en 3 Podemos hacer... El Faro 1 Después... Descaminamos y capturamos 2 Y el Gimnasio 3 Y bueno, vamos al Faro Ahí... Acá por los objetos, más que todo No... El Asesor... Ya... El Asesor nos ha cruzado Por... De dos torpes Tenemos que pelear contra Raimundo y todo el mundo Parece que no se pega, dice La cosa de la Escuela No es no... No es un agua No es que veo que tenga la habitación Que la anda levanto Ese es el éxtrico Sí... Éxtrico, agua the... Deja que es ¡Fale! Me hiper象! Excelencia! Como que ganamos dinerillo Ah, 5800 Más o menos para Casi 10 Super Bowl Señor Marinero Ay Marinero, Marinero Quinto Señor Anadar, Marinero 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 Esnobol Anasada hace tiempo de gestión Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Perfecto, dios 12 niveles Que no van a caerse por esnobol Quinto No podemos meter algo eléctrico Ni lata Que daño No, no, ya tenemos la 10 11 ¿Por qué no tienen el número? No Tienen el número No señor No, no, no No, no No, no No, no No Marinero Marinero Esa es gratis No, no No, no 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 ¿Por qué? Vibraba Tierra 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 Me atrapó en un idiota, creo que es el frente, si no lo cambiamos Muzzleck Pokémon más difícil de atrapar en cuarta dirección 15 niveles arriba, Pizu Lensión, sigamos No sé si pegarle con fuego sagrado Si creo que va a ser fuego sagrado Mal piso Subo mi... Creo que debí haber atacado con... Otro puño Creo que había sido igual Bueno, otro puño creo que hiciste puño a las 5 Al piso Creo que con los 5 íbamos a 36 Duc Rey Perfecto Señor Fantasma siniestro Sonidos entendidos, vamos a ver por qué le digo fantasma No, fantasma llega, ¿no? Ahí te ves Bien, 3d3 No quiero tu número, gracias Ok, Melotic, tu momento ha llegado Ok, Melotic, tu momento ha llegado En la que viene creo que era, ¿no? En la que viene creo que era, ¿no? Vamos a pelear contra todos Claro que sí Uy, lo bueno que tenemos Recido, no me venden, por favor Gracias A ver Lo que digo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Puedo ir por allá? Una murguía, aunque me he empujado. ¿Es una escama dragón? ¿O algo mejor? Puto, de grande salida. De esos dos juegos. ¡Ah, eso sube! Empecé porque eran como Submarry. Surprise, Modo... Hidral. No es que murgui sea mala, pero tener un poke con... Según esta perjudulativa, no me hace. Adiós. Vamos, 20 minutitos. Vamos por el objeto. Última batalla de Bell. Lastimosamente. Bien, te mandaste el medio de nada. Bien, bien. Bien, hijo. Bien. ¿Está jugando el agua? Perfecto, adiós. Ya no me dejo bajar de merenda, ¿no? ¿Listo? Ay, tu pokémoncito Tormenta de arena Nos levantamos por acá Voltea un poco, no sé por qué Tela terrible Bien Este lo podemos cambiar Vamos por ese Pedazo de marinero Creo que ya nos quedan pocos entrenadores para llegar a la cima En la cima nos dejamos Disney y Ander Está de vida, pero creo que cuando un son muera va a ser sufrir Si, no es que suficiente Eso que voy sin hasta el quesito Ay, el veneno suelo Le encantamos hasta el brauzio Ok, vamos a traer brauzio ¿Cómo vas a fallar el avalanche hermano? Testarazo Total mal Vamos a intentar Poder moño drenear Falló Excelente Y no se lo ves más rápido 107 niveles abajo Más rápido que un morquín No se lo ves más rápido que lo haces Ah, me hubiera partido de maldativo 70 Obrante un poco más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me dejan ni jurarme. ¿Se imaginan que me hubiera pegado el testarazo alta de Glowtion? Ahora, a ver. Ha sido un placer. Pero, en ese estado no puedes combatir. Un amar viejo, bien, un fósil para vender. ¿Nos largamos? Díganos, largamos. ¡Uy, sí, Pokémon Paco! ¡Uy, sí! 25. Si no llega a 30, yo creo que está bien. Cyndaquil. Bien, con el Thor. 10 niveles por arriba. Tengo que si atacarás, en caso de fracaso. Masquerain. Masquerain, el volador. Ritmo. Ano, visto volador. ¿Qué es el nuestro Thor? Ay, ay, ay. Viento y hielo. Una baja la velocidad. Un golpe crítico, muy tarde, corrección, Samael. Sí, sí. Sólo que llega, esto sí me... Me manda para botar un multi. esperamos que sea más rápido nivel 23 es un poco y adiós ahora sí subimos subimos y que no bajamos parece que llegamos al fondo no, aún queda otro bicho más 2 más no, nada más un poco nada más con todo bien, excelente algo y además de darle un chico ataque nada más el revés eso me pasa por agarrar los mil lentes y yo estuviera ya cerrando no me pidas número perfecto sigamos subiendo último combate 3, 2, 1 grampi que va a ser duro de pelar duro de pelar lo siento lo siento hasta el momento de acá si me aguantó es una parrota 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 antel creo que ese gentel cae de un seco ¿verdad? creo perfecto, adiós ultrafuño ultrafuño no papito tú no es una sorpresa espinda que ya lo terminamos y ponemos a murky para que a la vez que se cura no le digan para el ultrafuño con el puño de arenaje el puño de arenaje es el que se quita adiós y llegan casi de malas horas para la ataque de prioridad al piso perfecto mejoramos más de la mitad de la vida pinche marinero y encima no nos da nada de dinero mejora bien, dos objetos de evolución que no me tienen para nada bueno, lo que necesito es una ya por fin ahora te hacemos flauta negra y para cuando les pide la la cama dragón 50 pisos que hemos avanzado y acá solamente tiene 5 y bueno gamers creo que vamos a dejar este episodio por aquí si les gustó el video no olviden dejar su poderoso like compartirlo con todos sus amigos y acompañarnos en esta gran aventura y como siempre les digo sean buenos y hagan lo que les apasiona un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo